Fue al este de la ciudad de Río Grande que se registró una acalorada persecución en donde los contrabandistas lograron escapar de las autoridades luego de que dejaran abandonada la camioneta repleta con paquetes de marihuana en una parcela cercana al río Bravo. Según datos, en horas de la tarde, los agentes de Jaira le marcaron el alto a una camioneta Chevrolet en color gris, la cual se desplazaba a exceso de velocidad. Ante esto, el sospechoso rehusó detenerse e inició una loca carrera, la cual se enfiló hacia el sur por la calle KCTM, en donde el pasajero de la unidad sospechosa, en un intento desesperado por intentar evadir a la justicia, empezó a tirar varios bultos de marihuana por la ventana de la camioneta, dejándolos a su paso por dicho camino. Los traficantes llegaron a una parcela cercana al río Bravo y en ese lugar dejaron abandonada la camioneta para después subir a pie y finalmente cruzar el río Anado. Autoridades dijeron que decomisaron 110 paquetes de marihuana, con un peso de 1,242 libras, las cuales fueron procesadas a las oficinas de Jaira, en donde le darán seguimiento a este acotecimiento para tratar de dar con el paradero de los sospechosos. Para Enlace Network informó Santiago Rodríguez.